Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el madrileño del equipo McLaren, Carlos Sainz, está deseando que llegue el momento de que empiecen a trabajar con Andrea Seilt y bueno, el que fue antes jefe de Porsche en el Mundial de Resistencia con los LMP1, va a empezar el próximo 1 de mayo sus funciones en el equipo McLaren y bueno, la noticia, bueno, como sabemos la noticia de la incorporación de Seilt al equipo inglés de Wookie no es de hoy día porque ya se conocía la incorporación de uno de sus miembros de lo que fue la cúpula en la sección de prototipos, bueno, del Mundial de Resistencia en la marca alemana Porsche y bueno, pero la actitud mostrada por el ya mencionado Andrea Seilt ha provocado que los ojos de Carlos Sainz se iluminasen y bueno, y el piloto oriundo de Madrid está empezando a trabajar con él, bueno, Seilt se une a un movimiento que inició el también ingeniero James Key y bueno, ambos llegan a la estructura inglesa de Wookie con un historial bien exitoso y bueno allí es donde han estado, han triunfado y seguramente esperan seguir con la dinámica positiva bueno, el mencionado Andrea Seilt que todavía no ha podido incorporarse ya que va a empezar a trabajar el 1 de mayo con el equipo McLaren y que además fue y además que pudo hacerlo como invitado y además que sí pudo hacerlo como invitado del equipo inglés de Wookie en la pasada edición del Gran Premio Bahrein y bueno, en Wookie se encontrará también con un viejo conocido de Sainz, es James Key que abandonó la estructura Toro Rosso para convertirse en el director técnico del equipo McLaren con el que, alguien con quien ya tuvo la oportunidad de trabajar tras el paso de ambos por el equipo italiano de Fansa, Toro Rosso y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau